Una broma privada que yo entré con cuatro amigos que ahí terminé y que ahí llegó. Lo que pasó que fueron otras personas que empezaron a publicarlo como una amenaza pública. Y pues yo desde ese mismo día hice todo lo que tenía, lo que podía hacer para aclarar el asunto. Y nada más no pude hacer nada porque usaron las adversiones que no venían al caso. Pues eso es lo que se reserva el problema y yo después pedí con mi parte resolver la parte administrativa con la web.